Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora Estas especificaciones técnicas son requisitos que tienen que cumplir todas las empresas para poder postular a la adjudicación de esta obra. No solo pasa en la primera licitación, sino también en la segunda. Pero lo raro de esto es que una empresa que ha causado tanto daño económico al Estado tenga participación para realizar las especificaciones técnicas que tienen que cumplir las empresas para presentarse a este megaproyecto. Un proyecto que no va a beneficiar al municipio o a la región donde se está construyendo la planta de tratamiento. La planta de tratamiento únicamente de aguas, únicamente va a ser usada para la extracción de litio. Eso significa que de paso a la zona donde se le va a quitar los pozos de agua, que son ocho pozos de agua, no se va a beneficiar con absolutamente nada. Y es el mismo YLB quien lo dice en la reunión de aclaración, pues las empresas les preguntan a YLB si están obligados a contratar personal de la zona y YLB les dice que no. De paso les van a quitar todos sus recursos, toda su agua y no van a otorgar ningún favorecimiento ni trabajo a la gente de la zona. ¿Podría decir que Gabriela Zapata nuevamente está operando, trabajando para el Estado o con el Estado? Por supuesto que sí, ustedes saben que Gabriela Zapata ha estado vinculada a CAMSE, a esta empresa china. Es muy raro que sale de la cárcel y nuevamente vemos participación de esta empresa china en asuntos del Estado o adjudicaciones del Estado. Aquí hay corrupción, es evidente. Carlos Caballero también tendrá que responder por qué. No presenta todos los requisitos, presenta el precio más alto y aún así se adjudica esta obra. Gracias. Creo que vamos a desvelar muchas mentiras y muchos hechos de corrupción que está acostumbrado el movimiento al socialismo, así que va a ser muy productivo estar conversando con ustedes. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de todos los medios hoy día para hacer una aclaración de declaraciones que se han efectuado en diferentes medios de comunicación. Quiero indicar que ante las declaraciones malintencionadas que vienen difundiéndose a través de diferentes medios de comunicación, en mi calidad de presidente ejecutivo de Yacimientos delitos delitos policiales, quiero aclarar a la opinión pública que la gestión que presido no ha existido ni existe ninguna relación contractual con la empresa CAMS. Y el debate no tiene ningún tipo de relación y mucho menos contractual con CAMS. Con relación al proceso de licitación internacional de ingeniería, propuesta y construcción de la planta de tratamiento de agua y discapacidad este momento, es de enfatizar y se marca que el mismo se ha llevado a cabo en estricto cumplimiento a la normativa legal vigente que dirigen los procesos de contratación del Estado, es decir, en cumplimiento del decreto supremo 031 en el marco de la transparencia y responsabilidad. A la población informarles que Yacimientos delitio bolivianos están encarando de manera transparente y responsable este enorme desafío de la industrialización del litio y en estricto cumplimiento de la constitución política del Estado y normativa vigente. Pedir a la población que no se deje sorprender por exposiciones que buscan perjudicar al proceso de industrialización con declaraciones alejadas de la verdad, buscando generar incertidumbre sobre este importante proceso para nuestro país. Le reiterar que YLB, Yacimientos delitio bolivianos, está trabajando de manera responsable, está encarando el proceso de industrialización de manera responsable y no vamos a permitir que se ponga en duda la transparencia de la gestión de nuestro, de YLB y mucho menos de nuestro gobierno. YLB. Exigimos que se presente la documentación que respalde las declaraciones realizadas en diferentes medios de comunicación. YLB trabaja con la verdad, YLB trabaja con transparencia y el enorme desafío que estamos asumiendo en este momento es para el beneficio del país. Queremos que nos dejen trabajar porque tenemos objetivos muy grandes de cumplir y seamos serios y responsables con toda la información que se maneja, con todas las declaraciones que se puedan emitir porque no voy a permitir que YLB sea afectada en su transparencia. Buscamos eso, buscamos la verdad y buscamos alcanzar el proceso de industrialización de manera responsable para nuestro país. Muchas gracias. Presidente, por favor, Rosana Mediola de Bolivia TV consultarle dos preguntas de mi parte. La primera, ¿quién sería el interesado de hacer conocer este tipo de información? ¿Sería tal vez la empresa que estaba en competencia también para esta licitación, por un lado? Y segundo, por favor, las proyecciones por la venta de carbonato de litio que se tienen, ¿cuáles serían, Presidente? Gracias. Bueno, los interesados hay muchos. Hay muchos interesados por el tema de la inmortalización de litio, ¿verdad? Pero queremos que cualquier tipo de comentario, de información que se transmita sea responsable, sea transparente, que cuente con el respaldo respectivo, porque denuncias anónimas pueden venir de cualquier lado. Es fácil hacer denuncias anónimas. Y no podemos manejarnos por ese tipo de información, por ese tipo de denuncias anónimas. Tenemos que ser responsables con todo este proceso. Para con el país, respecto a los valores que se pretenden alcanzar, según la proyección PEDES, necesitamos alcanzar 40 mil toneladas anuales al año 2025. Y esos son los objetivos que tenemos que alcanzar, que queremos lograr. Y él está trabajando por alcanzar estos objetivos. Son muchos procesos que estamos manejando y lo hacemos de manera responsable. Presidente, por favor, ¿se contempla alguna denuncia contra estas autoridades o actores políticos que estarían poniendo en duda el trabajo que se está realizando en ILB? Vamos a proceder conforme la normativa, vamos a proceder conforme las leyes para que se aclaren todas estas situaciones y no pueden manchar el nombre de yacimientos del video bolivianos. De manera tan irresponsable. Presidente, ¿hay alguna relación de ILB con la señora Gabriela Zapata? Ninguna. Ninguna. Desconocemos. No tenemos ninguna relación contractual, ni mucho menos contractual, ningún tipo de relación con CAMP, ni mucho menos contractual. No desconozco el tema de relacionamiento con la señora Zapata. No ha habido ningún tipo de accionamiento con CAMP. Presidente, por favor, para aclarar, ¿cuál es la empresa que va a hacer la evaluación entre seis empresas hasta el mes de diciembre? Si no es la CAMP, ¿cuál es la empresa que va a hacer la evaluación? O solamente el gobierno nacional está haciendo la evaluación, por favor. Y ¿cuánto tenemos estimado vender hasta fin de año de floturo de potasio y de la planta piloto, por favor, actualmente? Y si se van a iniciar acciones ilegales en contra de las personas o autoridades o, no sé, por parte o medio de comunicación por esta situación de CAMP, ¿cuál es? Bueno, sí pedimos, bueno, al respecto a la evaluación, como le digo, ILB es soberano y buscamos siempre esa responsabilidad de que seamos nosotros los que definamos las condiciones de evaluación. ILB es la que va a realizar las condiciones de evaluación y no tiene, ni necesita ningún tipo de apoyo externo para realizar este tipo de evaluación, ¿no? Porque somos soberanos en ese aspecto y buscamos que todas las acciones que se vayan a realizar sean encaradas por ILB. No requerimos ni tenemos ninguna relación contractual con empresas extranjeras ni externas para realizar la evaluación del tema ILB. Y respecto a la producción, vamos a superar las 65.000 toneladas este año y va a ser todo lo que se va a comercializar. Lo mismo en carbonato de litro, en la planta piloto, vamos a superar las 800 toneladas y eso es lo que se va a comercializar. Presidente, se hablaba de dos licitaciones. ¿Se van a tomar algunas medidas en contra de estas personas que están realizando estas denuncias? ¿Van a asumir alguna cuestión legal? Se va a evaluar la información. Estamos esperando que presenten los respaldos respectivos de las declaraciones impugnadas que han realizado. ILB tiene toda la documentación y ha manejado este proceso de la manera que corresponde dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la normativa vigente del decreto supremo 181. Entonces, somos transparentes y esa tranquilidad, la mayor fortaleza de yacimientos de litros bolivianos en este momento es la transparencia con la cual están manejando sus procesos. Presidente, se hablaba de dos licitaciones que supuestamente habrían llegado de CAMC. ¿Se ha investido si tal vez han recibido algún tipo de licitación para algún proyecto o algo así por parte de esta empresa? Bueno, en realidad no tenemos ninguna relación contractual. Es decir, que sean ellos los que demuestren si es que ha existido lo que ellos están aseverando. Ellos aseveran de que ha habido contratación, que lo demuestren, que presente la documentación respectiva, que sean responsables con las declaraciones que le dan al pueblo boliviano. Estamos trabajando de manera responsable con este enorme desafío y pues si alguien acusa o emite algún tipo de pronunciamiento, pues que tenga el respaldo para demostrarlo. Eso es lo que esperamos. Presidente, por favor, hoy se reúne el presidente con Consigo. El tema de regalías, por favor, subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.